Nilda Gómez, abogada y mamá de Mariano Benítez, víctima de Cromañón. Nilda, buenos días, Babi Echecopar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes, Nilda. Gracias, Babi, la misma vida. ¿Sabes por qué estoy hablando, Nilda? Porque después de la desgracia de Cromañón, después de lo terrible de ese acontecimiento, que yo lo comparo con la AMIA y con la Embajada de Israel, seguro. Parecía que yo como hago teatro de gira, cada teatro, si no teníamos las luces, la grabación que decía, señores, si no teníamos los cortinados con líquido y ni fugo. Bueno, hoy por hoy yo voy a hacer teatro, les hablo de mí, no hay ni grabación, ni salida de emergencia, ni líquido y ni fugo, ni el bombero que tiene que estar. En los boliches bailables no hay puertas de emergencia, los chicos fuman, tiran bengalas, se drogan, se prende fuego. ¿Qué pasa, Nilda? Mire, un trabajo que se quiere hacer hace ya mucho tiempo, y hace cinco años tenemos un convenio firmado con la Agencia de Control Gubernamental de Buenos Aires, donde el control se hace, y de manera exhaustiva, nosotros tenemos la posibilidad de recibir las denuncias de todo el público en general, de los chicos, en particular, los chicos nos llaman muchísimas veces desde adentro de un baño, porque cierran los menores, son encerrados en un baño, en un lugar de la administración, de boliche, por los dueños o quienes se acargo, porque alguien les ha avisado que viene una inspección municipal. Entonces nos llaman por delito, nos han salido el baño, y nos enterraron, somos menores, pero ya pasó media hora, y tenemos miedo a que se olviden de nosotros. ¿Y cómo arreglamos? Porque siguen corriendo las coimas, yo le aviso a la Reta hoy, que en la Costanera es un desastre, que siguen corriendo las coimas, que los boliches de onda son un desastre, que siguen entrando menores, ¿cómo arreglamos? Porque vamos a volver a tener otra desgracia. Y que se agrava, situaciones por clandestinas... A ver, vamos a ver si podemos arreglar la comunicación, espérenla, vamos a ver si la podemos arreglar, porque no se puede hablar así. Si hay una línea directa, o alguna forma, Fontowich, porque está fallando la línea. Hola, hola. Ya está. A ver, vamos a ver si podemos arreglar. Es preocupante, chicos, porque ¿saben qué pasa? Acá es todo lo mismo. Acá explotó la AMIA. No, ¿quién fue? ¿Quién no fue? Se olvidaron. Y junto a la AMIA se olvidaron la embajada de Israel, que fue más peligroso todavía. Se olvidaron. Entonces se olvidan de todo. Y a los dos días dicen, no, no fue nadie, el gran bonete. Era una garrafa, fue una implosión. Tenían bombas adentro y explotaron. Y después los controles se relajan. Miren que después de un tiempo... Por el tiempo, sí. Hoy, los boliches bailables venden éxtasis, alcohol, porque no necesariamente tiene que tener una bengala. Puede ser que los chicos se mueran por sobredosis, se mueran por... No hay controles de una mierda. Se permite la venta de alcohol. Los mayores con las nenas en los mismos boliches bailables. Nenas de 14 años que se quedan de la pre a la pro a la pru. Pero las citas electrónicas... Nidra, la escucho. Sí, eso es importante lo que usted está diciendo, porque los empresarios en general, obviamente nadie pone un negocio para perder, pero cuando pone un negocio uno y pone en riesgo la vida de los otros, ese negocio hay que, digamos, nos tendría que llamar la atención a todos. Esto que usted plantea de que los chicos tienen 24 por 24, un boliche, las posibilidades de ingresar, es muy interesante, porque empieza con un bar, después termina convirtiéndose quizás con o sin autorización en un recital, termina a altas horas de la madrugada, después ellos van a otro bar, se quedan con, digamos, el post-baile, y después tienen lo que... Nosotros damos talleres en las escuelas, y en Capital, muchas docentes son las que, y les preguntan a los chicos cuando estamos nosotros dando el taller y los chicos asienten, muchas docentes refieren que los chicos van, después de salir, de hacer toda esa trayectoria, van a la escuela o alcoholizados, o dormidos, o directamente faltan y se van a otro lugar que tienen durante toda la mañana, bebida y canilla libre. Esos lugares sean, en esa idea, menores, digo, con alcohol, ¿no? No es que no les cobren. Obviamente tienen que tener dinero para bancarse... Perdón, perdón, Nina, estos son algunos casos. Otros casos son, hay mayores que hacen que las chicas menores hagan striptease... Bueno, bien, ese es otro punto importante con el que nosotros estamos trabajando con el RINCAP, el Registro Nacional de lo que sería patobicas, ¿no? De controladores de atención, porque realmente ese registro nosotros planteamos que si bien es muy acotado porque se refiere solamente a los trabajadores en la nocturnidad, a los patobicas, obviamente para que se registren y uno sepa quiénes son las personas que cuidan a nuestros chicos, además de dignificar el trabajo y todo eso, habría que ampliarlo, porque dentro de la nocturnidad se dan varias cuestiones. No solamente se da el ingreso de menores, el ingreso de personas que trabajan sin registrarse, sin saber antecedentes de quiénes están cuidando a nuestros chicos, que solamente son grandotes y nada más. Pero le voy a aclarar algo. Sí. Conojo un tipo rico en Tigre. ¿A qué se dedica? Es del sindicato de los patobicas, es el gremialista de los patobicas. Pasa por los boliches con cuatro custodios y se va con bolsas de plata, llevándose 30.000 pesos, 40 por boliche, por dejar entrar a menores. No, eso es terrible. Yo conozco a uno que está, digamos, una persona que no es grandote ni nada. No, flaquito, chiquito. ¿Ah, sí? Que se parece a Marc Anthony. Ah, no sé cómo se llama. Sí, no, yo no lo voy a decir porque lo conozco, pero ustedes tienen que investigarlo. Bien, bien. Pero digo, no solamente es el tema de los controladores, de los patobicas, que uno realmente como padre tendría que estar seguro, sabiendo que la persona que cuida dentro de un boliche la seguridad o la imposibilidad de detectar, digamos, de que se haga un conflicto o detectarlo y pararlo antes, es una persona que además de estar capacitada, sí, es una persona que está registrada y que alguien sabe si tiene antecedentes o no. Pero yo pregunto, Nilda, ¿es necesario llegar al patobica? No. Pueden haber dos personas de seguridad, no 20 patobicas. Pero además pregunto, ¿no podemos poner un horario para los boliches? ¿No se puede terminar todo a las 3 de la mañana? No se puede, porque ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que existe, no, claro, existe la reglamentación para los boliches. Y los bolicheros en general, los boliches clase C, después de Cromañón en general, están cumpliendo prácticamente a rajatabla. Lo que hay es una desvirtuación de rubro en una forma muy pronunciada y lo que hay son lugares que se hacen, que la última denuncia que tuvimos el fin de semana fue de un lugar en Merlo, en Padua, donde tiene un boliche hacia, perdón, un bar hacia afuera. El bar tiene mesas, además es un terreno grande, ¿no?, largo. El bar tiene mesas atrás, como si uno quise tomar algo al aire libre. Detrás tiene una casa con cocina y un pasillo de 90 centímetros. por el que se ingresa a lo que sería una especie de quincho, que en definitiva es un boliche, donde allí se hacen los espectáculos de masiva concurrencia que no están habilitados. Es decir, tiene una fachada, que es un bar, que a veces tocará un di-shock y pondrá una cosa así, que eso lo permiten, pero atrás hay toda una red amplia de situaciones que no están vistas, están ocultas y son clandestinas y que son difíciles de detectar si no fueran por la llamada de los vecinos. Lo importante es esto, que los padres que muchas veces han tenido que ir a buscar a sus hijos en una situación irregular y que les estuvieron pasando mal, después tengan la capacidad, digamos, la solidaridad, ¿no?, porque seguro que su hijo no repite esa acción, pero la solidaridad de hacer la denuncia para podernos alertar a todos. Nosotros trabajamos con denuncias, a nosotros nos realizan la denuncia y nosotros inmediatamente esa denuncia a través de un sistema, si ingresa a la agencia de control gubernamental en Capital, nosotros tenemos un registro de todo eso, hay una firma de todo eso, es decir, que no es que se la lleva cualquier inspector, sino que, digamos, son personas que están a cargo de esto y además hemos extendido el horario de atención a la gente, porque nosotros atendemos de 8 a 20 de lunes a viernes. ¿Cuál es el teléfono de ustedes para que la gente llame? Porque no está difundido. 0800-999-2769. Muy bien, que los padres lo tengan, 0800-999-2769. Mire, hace años que yo vengo, antes de Cromañón, yo ya estaba peleando contra esto porque me habían llamado de un boliche de flores que hacían la matiné, las chicas que estaban mejor las dejaban para la noche, los amigos del dueño del boliche, entonces hacían un juego que le daban de tomar. La que más tomaba sin ir al baño, mea culpa, la que más aguantaba, creo, sin ir al baño, se tenía que desnudar. No sé qué historia. O la primera que iba al baño. No, la primera que iba al baño se tenía que desnudar. Claro. Chicas de 13, claro, 13, 14, 12 años. Bueno, ese es el tema que nosotros, Fabi, discúlpeme que te corte, pero es el tema que nosotros también estamos diciendo, ¿no? En la noche, no solamente tenemos el problema del alcohol, de venta de alcohol a los menores, la desvirtuación de rubro, el Asteri 24x24 de uso del lugar, sino que además, ahí se marcan a las chicas, digamos, existe la posibilidad de que alguien diga, bueno, tráfico, exactamente, que diga, bueno, esta chica, y a la salida salga. Existe otra problemática, que una muchas veces se escucha, salió, se lo encontró muerto a la salida de un boliche, muchas veces pasa que muere dentro, y lo sacan para no tener responsabilidad. después otra cosa, los chicos que salen alcoholizados van a manejar, y entonces muchísimos hechos viales se producen porque, digamos, los chicos salen alcoholizados de los boliches. Quiere decir que el sistema de la nocturnidad es un sistema peligroso, es un sistema, porque usted bien sabe, el derecho lo dice claramente, ¿no? Es decir, el buen padre de familia, ¿no? Es aquella persona que por ahí es el sujeto como privilegiado del derecho, ¿no? El buen padre de familia es el que trabaja de día y duerme a la noche. Entonces la noche como quien la controla. Y bueno, la tienen que controlar los inspectores, la tienen que controlar el gobierno, la tenía que controlar Ibarra, en el caso de Cromañón, ¿no? Y la tienen que seguir controlando porque yo, de hecho, digamos, hay un cambio después de Cromañón, nosotros somos testigos de ese cambio, que no es, digamos, no se ha logrado la perfección, se ha logrado una reducción de riesgo, ¿no? Una reducción de riesgo, pero además necesitamos que la gente se comprometa y siga llamando para denunciar. Una pregunta, una pregunta, Nilda, ¿cómo lo ve a usted cuando el otro día Ibarra aparecía como el abogado defensor de Cristina, que vuelve al tapete político? Yo le voy a hablar desde mí, yo acá siempre me atrevo a dar una opinión, y no esperar que el otro hable. Yo creo que hubo un gran responsable que fue Ibarra del caso Cromañón, y que se disfrazó de camaleón, y tiró bajo el tren a todo el mundo, que es mucho más peligroso que Chabal, y que los callejeros, y que encima tiene el caladurismo de volver al tapete político. Esa es mi opinión. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto obviamente no le quita responsabilidad ni a Chabal, ni a Callejero, ni a ninguno de los que fueron condenados, pero obviamente es una persona... Pero Chabal tuvo la dignidad de morirse. Sí, estaba enfermo, no habrá podido... Por eso mismo. Por eso mismo. Hoy nosotros, Fabi, le digo que hoy, hoy tenemos 44 padres, hoy uno más acaba de fallecer, un papá más, uno que estuvo perdido durante una semana, Jorge Fucci, por eso, desde esta radio, porque lo escuchan muchísimo, quiero hacer saber a todos los familiares de Cromañón, que en breve vamos a estar publicando, donde lo van a velar, la verdad que agradecemos a todos los que lo buscaron, porque lo buscaron en Provincia. Ofrecemos la radio para publicar donde lo van a velar. Bueno, yo en cuanto tenga... Por favor. Sí, se los paso para que ustedes sepan. Apareció, perdón, Nilda. Apareció, sí. Javier Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? Bien, apareció tanto tiempo, sí, exactamente, hemos compartido mucho con Nilda. Mucho, la verdad que sí, mucho. Nos ayudaste mucho siempre. Es un gran tipo, Javier, un gran periodista. La verdad que sí, la verdad que sí. Tanto dolor. No, apareció en Costanera, ¿no es cierto, Fuchi? Sí. ¿Saben qué puede haber ocurrido con él? Mira, él estaba en un proceso, como muchos de nosotros, algunos podemos salir, y nos podemos cargar de actividades, y de tareas, y de cosas, y uno encuentra por ahí como la salida para seguir sobreviviendo. Y otros, es más difícil, sobre todo porque tienen, no sé, a lo mejor a los hombres, por ahí les cuesta mucho, ¿no? Pero por ahí no tienen esta posibilidad de ponerse algo al hombro y salir a lucharla. Yo presido una asociación civil, me debo a todas las personas que pertenecen a ella y a los que no, y también se acercan a ella, y tengo esta responsabilidad por lo que es Cromañón, y eso hace que, bueno, que siempre... Siga parada. ...para decir, y claro, y que tenga que estar informada y que tenga que estar atenta a todo lo que le pasa a todos, ¿no? Entonces, este... Pero no, por ahí no todo el mundo tiene, o esa... No sé si fortaleza, a qué llamarle ese job. Es muy difícil. Lo que pasa es que él venía atravesando hacia una depresión, como muchos familiares, ¿no? Como yo misma. Uno entra a una depresión, sale, vuelve a entrar, sale, se la pasa llorando días enteros. ¡Todo ahí! Esto de Ibarra también fue doloroso, enterarnos de esto fue muy terrible, y de repente, bueno, desaparece, y fue a buscar unos estudios, y no apareció nunca más, y la verdad que no sabemos bien qué pasó, ahora estamos esperando los resultados de la autopsia, y bueno, para saber bien en qué circunstancias falleció, cuantos días ha... Es muy triste. La gente no sabe que, Nilda, que después de Cromañón, después de la AMIA, después de la Embajada de Israel, después de Malvinas, y después de un robo, como me pasó aquí en casa, sigue cayendo gente muerta, porque siguen muriendo víctimas del hecho. Claro. Se creen que todo termina con el incendio, ¿no? ¿Sabés cómo le llamo yo a eso? Las consecuencias de Cromañón. Las causas, uno las puede listar, y puede llegar a muchísimas. Podés decir, bueno, como causa de Cromañón, podemos hablar de los materiales no y ni fuga, de un montón de cosas, que la responsabilidad de uno o de otro, pero llegás a decir, bueno, listo, ya revisé todo, no hay más causas, no hay nada más que haya provocado Cromañón. Ahora, las consecuencias, no se pueden cuantificar, ni se puede determinar cuánto dura en el tiempo. Exactamente. Porque vos tenés las madres, los padres, los hermanos, los hermanos, las novias, ¿sí? Los compañeros, es decir, los amigos, los amigos que han cambiado de una manera terrible, aquellos que han sentido realmente el dolor por la pérdida de ese amigo, el profundo que se fue. Así que son muchas las consecuencias, y las consecuencias siguen siendo esto, por ahí la falta de compromiso de la gente de llamar al 0800 y comunicar las irregularidades que ven. Nosotros tenemos una respuesta bastante piola de todos los municipios, de José C. Paz fundamentalmente, de San Miguel también, es decir, nos atienden, nos escuchan, pero como no hay convenio firmado con ellos, ellos pueden decirme cualquier cosa y hacer otra, y obviamente no tienen que responder ante nada. Tienen que responder la agencia. Escuche, dijo Ibarra, pusieron en marzo una operación mediática sobre el tema de Cromañón, que me involucra a mí, pero para pegarle a Cristina. ¿Usted cree que, él cree que lo de Cromañón se puede olvidar en años? La verdad que es un pedante, un irresponsable, un amoral, realmente yo, si le llama campaña mediática, a que uno se haya pronunciado en todos los lugares donde pudo, con cartas, con cartas abiertas, con firmas, con respecto a su relación como abogado de Cristina, el repudio que hemos manifestado todos, si a eso le llama campaña mediática, está totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, es una campaña mediática. Ahora, que tenga que ver con lo político, todas las personas. ¿Sabes qué me llama la atención para la cabecita de Ibarra? Que él piense que la muerte de todos los chicos, ya quedó, ya está, ya está juzgado, se ve que le importó un carajo, disculpe el término. Totalmente, no importó nada. Porque si a mí me pasa eso, con mi responsabilidad, yo me voy del país, me escondo, me hago monje, monje en Sudáfrica, y el tipo anda con una cara dura y se presenta en los actos y pone la fiesta. Yo no puedo creer este pibe. No, pero además, ahora yo acabo de leer que dice que va a estar al lado de los compañeros que decían y demás en la próxima candidatura. Es realmente una persona que no tiene idea de lo que ha provocado, no tiene dimensión, no tiene capacidad de comprensión del dolor que provocó. Nilda, mirá, mirá cómo será la cosa. Yo te digo, más allá de lo que dijo hace un ratito, Nilda, así como Iglesias, entre otros, gracias a ellos que no es que lucharon, sino que defendieron a sus propios hijos y a los hijos de todos nosotros, pudieron contra el gobierno, la intendencia, la policía, los bomberos, los funcionarios corruptos de la ciudad, Es que a un padre cuando le matas a un hijo... Mirá contra todo lo que lucharon y por suerte lo lograron. Y además con el apoyo de todos nosotros. Con dignidad. Con el apoyo de todos ustedes y yo digo que nosotros tenemos tanta muerte de padres post-Cromañón que nos tuvimos que enfrentar contra todo y contra todos. Pero mirá, lo que te quería decir, Ibarra iba a estar en defensa de Cristina Fernández que por supuesto se merece de ser defendida. Obviamente. En una causa en donde también hay... Garantías procesales para todo el mundo. En una causa del pacto con Irán en donde había involucrados 85 muertes también. en la ciudad de Buenos Aires. ¿Entendés? A ver, parece una ironía. Yo, yo sabés qué pasa, Nilda, yo quería sacarte, después te voy a sacar también de cuando pronto, cuando sepamos lo de este hombre pobre y donde lo velan. Simplemente para que no nos olvidemos quién es Ibarra, que no es una campaña mediática, sino que, por ejemplo, a los asesinos de la Segunda Guerra Mundial todavía se los persigue si hay algún sobreviviente. Y que esta gente tiene responsabilidad directa sobre crímenes, porque eso, lo que pasó en Cromañón fue un crimen de irresponsables y que el tipo no puede salir con el cuerpito gentil a ponerse detrás de una expresidenta o detrás de alguien para tener dos minutos de cámara y hay que juzgarlo. La Argentina tiene que jugar la moral y le dice, vos flaco no podés aparecer más, sos un sinvergüenza. ¿Quién lo crea lo que crea? Me importa un carajo lo que crea Ibarra. Y él viene, viene, vuelve a ponerse, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que, digo, como abogado ya le erró de entrada cuando dijo es un delito menor cuando todo el mundo dice que Cristina no cometió ningún delito. O sea, que ya como abogado entra diciendo una papa como defensor. La maté la pena. Claro, y ahora lo que plantea es que se retira por Cromañón. Ya revictimizó, o sea, ya criminalizó a las víctimas en su momento cuando él le tocó defenderse, ¿no? Es decir, instaló el tema de la guardería en el baño, instaló una serie de cosas que no existieron solamente para quitarse un poco de responsabilidad criminalizando a la víctima. Hoy vuelve a ser lo mismo. O sea, se autojustifica de un error cometido por un dicho que realmente como abogada y para todo el común de la gente arrancar siendo defensor de alguien que niega un delito diciendo que es un delito menor, como que no está bien. Hubiera sido diferente si Aníbal Ibarra cuando era intendente o jefe de gobierno se hubiera hecho cargo. Y hubiera dicho yo voy a ir adelante contra todos aquellos corruptos. además, perdóname, las primeras 24 horas él tendría que haber estado allí y desaparecido. No, 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 él fue, intentó ingresar al lugar. Vas a la niña porque se no va el tiempo. Todos, todos tendrían que haber estado, Babi, todos tendrían que haber estado. Viste como Dilma Rousseff cuando pasaron los 242 chicos del Guadichiquis en enero, el 17 de enero, ella estaba en Chile, en una cumbre en Chile, dejó la cumbre en Chile y fue a abrazar a los familiares. Ibarra fue abrazar a los empresarios de la noche, a la cámara de empresarios para ver cómo justificaba y no estuvo. Y además, una cosa terrible que jamás, pero jamás le voy a perdonar a Ibarra es que haya despreciado la oferta que le hiciera el hospital naval de utilizar las cámaras hiperbáricas para que más chicos pudieran salvarse esa noche. Y él dijo que tenía todo controlado cuando a la semana logramos que se abran esas cámaras hiperbáricas y que pasen los chicos. 18 chicos salvaron su vida. Una semana después mirá si se hubiera utilizado en el momento. Muchos más hubieran zafado de esa noche de infierno. Eso, de eso también es responsable Ibarra y realmente muy pocas veces uno se lo recuerda a él así en general, pero nosotros los familiares, los sobrevivientes no vamos a olvidar nunca. Vos imagínate que cada vez que sale alguien que haya cometido un delito de lesa humanidad, el país se pone de pie, la presa de mayo se viste de blanco, de pañuelo blanco y todo el mundo desprecia y repudia ese acto. Nosotros con Ibarra tenemos exactamente la misma sensación y aunque seamos nada más que los familiares de Cromañón va a pasar exactamente lo mismo. Cada vez que Ibarra se meta en el terreno político o hable o quiera hacer algo público nos va a tener a nosotros recordando, aunque seamos nosotros solos recordándole que él es responsable primario y directo de la muerte de la ausencia de nuestros chicos y también es el responsable de los 44 padres que hoy podemos contar desgraciadamente con ese número que hoy tenemos. Él es responsable de las consecuencias que nosotros estemos viviendo. Gracias, Nilda. Muy amable. Ay, perdóname, no, no, no. Ustedes tienen la derecha siempre por los medios que estemos nosotros, todo este equipo, ustedes siempre van a tener la derecha de lugares. Obviamente el tema es Ibarra. El tema para nosotros no es Cristina Ibarra. Así que sí. No, no, por supuesto. No tiene nada que ver Cristina con Ibarra. Se juda por ahí de una mala decisión o algo mal que hizo como abogado en nosotros. Y bueno, nosotros le vamos a servir para siempre a él, pero él nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Se acuerda, vamos a cerrar con algo que tiene que ver con algunos amigos íntimos de Ibarra, detestables para mí, no para usted, pero para mí sí, como Ebe de Bonafín y Carlotto. Ellos tenían un cantito que decía donde vaya los iremos a buscar. Bueno, a Ibarra le pasa lo mismo. Tal cual, tal cual. Por eso digo, si en algún momento toda la Argentina viste la Plaza de Mayo de Pañuelos Blancos ante la salida de un asesino condenado por esa humanidad, nosotros los familiares de Clomañón, cada vez que Ibarra produzca alguna situación, digamos, pública, nosotros también estaremos para recordarle que es el asesino de nuestros hijos. Un abrazo, gracias. Gracias, David. Un abrazo a vos.